Sean bienvenidos a la Gala de Cultura y Legado Olímpico 2022. Este encuentro es uno de los momentos del año en el que el Comité Olímpico Argentino nos invita a compartir el espíritu del olimpismo, donde convergen el deporte, la cultura y la educación. Y nos inspira a todos a construir un mundo basado en los valores de la excelencia, la amistad y el respeto. Vamos a convocar a la Presidente de la Comisión de Cultura y Legado Olímpico, María Julia Garizuaín, para que nos brinde sus palabras. Felices, felices de esta Gala, felices de estar aquí todos, felices de tenerlos con nosotros y felices de estar en la Fundación. Todos los años que nos juntamos en este hermoso evento, nos damos cuenta del gran trabajo en equipo. Muchos hoy acá que están son atletas olímpicos, la misma Marisa, así como la ven, de la Ocultora, es olímpica en remo. Y muchos de los que están con ustedes, sobre todo le hablo a los chicos, hemos sido atletas. Y sabemos trabajar en el equipo. Pero esta Comisión de Cultura y Legado Olímpico, esta Comisión de Sostenibilidad, y todas las personas que estuvieron trabajando, con los más de 25 chicos que vinieron de todo el país, que hoy estuvieron dando vueltas, conociendo a Buenos Aires, sacándose fotos por la boca, la veo ahí, a Gloria, muchas gracias Gloria, muchas gracias Eva, muchas gracias Martín, y muchísimas gracias a todos los maestros y padres y acompañantes que están acá con los chicos. Agradecerles por estar aquí, comenzar los festejos, invito a nuestro presidente, nuestro amigo Mario Mossi, presidente del Comité Olímpico Argentino. Un placer estar acá, gracias por acompañarnos, a las autoridades del museo, muchas gracias por estar acá, de la ciudad, Ministerio de Educación, su secretaria, directora, jefe de gabinete, bueno, a todos los directores, a todos los que nos acompañan, agradecidos por la colaboración y por la presencia, vamos a hacer seguro muchas cosas juntos. Bueno, a todos los participantes de los concursos, la verdad que contentos chicos y chicas de recibirlos acá, como cada año, ustedes que siempre confían en el Comisión Ímpico y participan, nos hacen llegar sus trabajos, a toda la comisión que trabajó durante todo el año, desde Cultura y Legado Olímpico, desde Sostenibilidad, a cargo de Julia, a cargo de Mavela, Alicia, que bueno, ha sido durante muchos años la presidenta y siempre está en su rol en el Comisión Ímpico Internacional batallando en este tema, a Sergio Rumpier, el Ministerio General también, que me acompaña hoy, a todos los empleados, a los atletas olímpicos que están hoy acá, que van a ser reconocidos y los que forman parte de la asociación, a su presidente, Walter Pérez. La verdad que es un día emotivo, yo no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, seguramente algunos puedo admitir, pero a todos los amigos y amigas presentes, gracias por acompañarnos. Es un día especial, como decía Julia, porque cerramos un ciclo, un año 2022, que fue nuestro primer año de gestión de esta nueva conducción del Comisión Olímpico Argentina, un año difícil, complicado, todos vivimos en Argentina, así que no se falta que me entiendan en ese tema, pero por suerte estamos llegando al final con muchísima alegría, con muchísimas satisfacciones, hemos hecho muchísimas actividades durante todo el año, hemos podido organizar los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario en el mes de abril, hemos concluido una participación súper exitosa en los Juegos Sudamericanos de Asunción, en los Sos del Sur, este año en el mes de octubre, hemos podido trabajar en ejes trascendentales y estratégicos, como son la sostenibilidad en el deporte, la igualdad de género, cultura, el legado olímpico, el deporte para todos, el planeamiento estratégico con todas las federaciones nacionales y con las provincias, en la celebración del Día Olímpico Federal con todo el país, generando un evento nuevo que es el desafío olímpico que permite movilizar muchísima gente a través de la actividad física y el deporte que apunta a sumar nuestro organito de arena en contra del sedentarismo y la obesidad, porque a veces se tiene la idea de que el Comité Olímpico es alto rendimiento y que solamente está la competencia del INP, pero no, no es eso, tal vez es lo más visible en nuestro, digamos, tema que más se difunde y que más se conoce porque tenemos la responsabilidad de conducir las delegaciones deportivas de la Argentina a los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Olímpicos y también es el tema que expone el Comité Olímpico a Argentina como vidriera, pero nosotros tenemos otro compromiso que va más allá del alto rendimiento con la comunidad deportiva, con la comunidad, digamos, a la que pertenecemos, en ejes que son estratégicos, como, digamos, mejorar la calidad de vida a través del deporte para todos, tender a la igualdad de género, tender a la participación de los atletas dentro de los organismos deportivos. Hoy tenemos un vicepresidente segundo en el Comité Olímpico Argentino que preside la Comisión de Atletas y está por estatuto, que está aquí Walter Pérez. Tenemos otro miembro en la Comisión Directiva del Comité Olímpico que es Paula Pareto como representante, dos medallistas de oro que nos prestigian y que representan a muchísimos atletas olímpicos que están acá. Tenemos este 40% de mujeres dentro de la mesa directiva y tendemos al 50% porque lo tenemos aprobado en nuestro estatuto. Apuntamos también a trabajar en forma coordinada con todo el país. Nosotros no hacemos diferenciaciones de ningún tipo político, ni racial, ni religioso. Tenemos el deporte como objeto y interactuamos con todos. Yo quiero felicitar el trabajo que desarrolla la Comisión de Cultura y Legado Olímpico, su presidenta María Julia Bisoina, a todos los miembros, al trabajo que desarrolla la Comisión de Sostenibilidad, su presidenta de Madre Roca y todos los miembros. Bueno, el trabajo que desarrolla la Comisión de Atletas, la verdad que somos un ejemplo en América y en el mundo con nuestra Comisión de Atletas, con la Asociación de Atletas Olímpicos. Gracias, disfruten de la velada, ojalá todos la pasen muy bien y disfrutemos de lo que está programado y también de estas instalaciones que tan gentilmente la Fundación Fortaba nos ha permitido utilizar. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la entrega de la insignia Oli y el certificado correspondiente que otorga la Asociación Mundial de Olímpicos a los deportistas que han participado de un Juego Olímpico y no solamente el reconocimiento sino que los deportistas, los atletas asumen también un compromiso con la comunidad y con ese título que se les otorga. Soy presidente de la Asociación de Atletas Olímpicos Argentinos les cuento un poquito que tengo el bachille acá somos 1.898 atletas olímpicos que representan a la Argentina en lo que va de todos los Juegos Olímpicos en la historia de los Juegos Olímpicos que tiene más de 100 años y hay más de 100.000 olímpicos en todo el mundo. Nuestra misión es estar conectado y trabajar en beneficio de todos los atletas de la Argentina en las etapas de su vida también compartir el espíritu olímpico con toda la sociedad y un poco eso de lo que trabajamos en la Asociación de Olímpicos hoy estamos muy felices de encontrarnos con muchos de ellos en el año olímpico les dejamos el aniversario y la participación de todos ellos que están acá muchos de ellos presentes así que nada vamos a hablar de la historia muy como dice uno y solo a Mario Mosia para entregar las instituciones a los olímpicos que nos vinieron a visitar ¿y el señor su premio? sí también invitamos a Róminas Plaza lo que hay una musicita de fondo Héctor Mílcar y Patricia Bermúdez por mucha también por Londres 2012 y aquí tenemos a los participantes de Juegos de Verano están los atletas individuales y Jorge Vilas por Oslo 52 le damos le damos la bienvenida en fuerte aplausos a esta familia bonita entrega a Mario Pérez a toda la familia papá no participó en Oslo papá participó el que participó en Oslo fue Cali mi tío que se murió hace unos años que no está más con nosotros pero tenemos a papá que participó en las olimpíadas del 60 que fue en Skobal en California y en las olimpíadas del 1964 en Innsbruck pero es un honor compartir el deporte bueno ya estamos llegando al final ya llegamos al final y lo último que le vamos a pedir es a todos los más la grima el deporte es mi vida y bueno para mí respirar este momento olímpico con tanta gente tan importante que le ha dado al país una trascendencia para poder continuar con sus deportes es un orgullo muy grande y quería decir a los chicos que están atrás que ahora no veo porque tengo mucha luz pero sí sé que están y que en el deporte todo es posible lo único que hay que tener es un alma dedicada a lo que a uno le gusta y entregarse totalmente y siempre va a haber un buen resultado y después vendrán este tipo de de cocarlas en el tiempo no sé para que sea deportivo y bueno esto viene pero siempre viene con el sacrificio quería hablarles en nombre de la comisión de cultura y legado olímpico y quería agradecer varios agradecimientos primero a la fundación Portabal a Amalia Moedo y es la persona de Germán Garraza muchísimas gracias es un lujo poder estar acá es un lujo compartir este lugar uno de los museos más lindos que tiene Buenos Aires y no sé si de Argentina quiero agradecer a las dos comisiones la presidenta Julia Garishoy me reproca y todos todos los miembros de mis comisiones porque soy testigo de todo lo que trabajan durante todo el año lo cual hace diferente este comité olímpico del resto de los comités olímpicos porque esto es bastante inédito no lo tiene todo el mundo pero lo más importante realmente son los chicos son los premiados son los que han venido y primero quiero empezar con las maestras porque las maestras ponen tanto esfuerzo tanta dedicación nosotros lo vemos a través de de los dibujos hay colegios que han mandado más de 100 es impresionante y eso el chico solo no lo puede hacer así que yo espero que esto sea no solamente un premio sino que tenga un efecto multiplicador que ustedes sean los embajadores de esos valores olímpicos en su provincia si así muchas gracias Lucia y las rectoras de estas dos escuelas de nivel medio con orientación artística que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dos escuelas públicas que permiten poder contar al futuro con potenciales artistas como hemos visto acá y como hoy tenemos en esta mesa hermosas estatuillas y son sostenibles porque precisamente son estatuillas que representan estar hechas verdaderamente con material reciclado agradecerles a todos la verdad de corazón por el compromiso que hubo para poder llevar a cabo esto brindarle a chicos de colegios secundarios poder expresarse dentro de los valores que nosotros queremos inculcar y orientados precisamente al planeta y esto tiene que ver con poner las manos poner las manos para hacer las estatuillas poner las manos para hacer dibujos poner las manos para tipear y escribir un cuento poner las manos es lo que tenemos que hacer todos para cuidar el planeta yo les pido a todos que pongamos las manos también para un aplauso de estos futuros artistas muy bien muchas cosas vamos a comenzar con la próxima y ¡Gracias! 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 Glide oscuro, sin colores, sin amor, sin felicidad Este es el mundo del 2022 Un mundo donde todo es oscuro y siniestro La gente son simples seres que respiran el oxígeno de un planeta muerto Pero esta es una condena Es el precio que pagan por sus acciones Es lo que un juez superior dictaminó para la humanidad Por el terrible crimen de dejar en detrimento el medio que los rodea El mundo está muerto Y los principales culpables de este asesinato son los seres humanos Pero estas personas aún siguen teniendo fe Todos los días hacían por lo menos una buena acción Por el medio ambiente Y seguía insistiendo en su cuidado En sus 40 años de vida ya había tenido bastante oscuridad Como para que sus hijos vivan su mismo destino Es así como el planeta lo recompensó Le devolvió el color Le permitió ser feliz Le permitió amar Y Martín, cada vez más agradecido con la Pachamama Hace cada vez más acciones buenas Así logró que las arboledas de su barrio volvieran a nacer Que el aire sea más puro Que el agua esté purificada Y todo esto lo hizo solamente plantando un árbol Juntando basura Y amando al medio ambiente Martín Y espero que el lector al que me dirijo también Entendió esta frase El mundo pide auxilio a gritos Pero el hombre hace oídos sordos Para ocuparse más de su propia existencia Una pequeña buena acción es la necesaria Para que el mundo y el color vuelvan al mundo ¡Gracias! 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 Y tenemos que ganar todo lo que hicieran posible! ¡Gracias! ¡Gracias! Que va a ser una distinción Que vamos a entregar a las instituciones Que promuevan reducir la huella de carbono De manera responsable y bueno, todavía esto es una acción que está en proceso pero los primeros que dijeron aquí presentes lo queremos concretar fueron los del Instituto Universitario de River Plate y acá su vicerector Héctor Rubénic está presente y le queremos entregar esto en reconocimiento de haberse embarcado Hola, buenas noches, buenas noches a todos realmente muy feliz de compartir este momento y bueno, por sobre todas las cosas, felicitar a los chicos que tanto han trabajado, los artistas, literatos les cuento rápidamente que nuestra institución River Plate en realidad tiene una universidad dentro del club es una universidad que es autónoma, que depende de una fundación porque a veces los colores pesan más, el fútbol pesa más que una institución educativa pero en este caso River apoya todo tipo de acciones que tienen que ver con la educación, con el deporte, con el cuidado del ambiente agradezco al Comité Olímpico un abrazo grande a los amigos de la vida como Mario, el mayor Rupier, con quienes hemos compartido largas jornadas de tarea muchas gracias Mabel por todo lo que hicieron y el equipo docente que participó muchísimas gracias, no quiero hacer perder más tiempo es un gusto compartir este momento es el momento que vamos a hacer entrega primero al Museo Amarita y que van a estar presentes también aquí en el Museo Amarita y que lo que ha gustado ¡Gracias por ver el video! Las personas que fuimos conociendo hicimos este intercambio, nosotros en el arte también es el equipo, este trabajo con las manos, que es trabajar con la silla, trabajar con la tierra, es producto de esto que ustedes están viendo ahora. Estos materiales que utilizaron, los colores, fueron todos inspirados a lo que fuimos aprendiendo en el Comité Olímpico cuando fuimos a la sede. Nos explicaban con tanto amor qué era lo que estaba pasando, qué pasaba con uno de estos deportistas, qué ponían ahí adentro. Y esto fue inspirador para intentar llegar a algo de lo que ustedes estaban intentando tener. Así que, gracias, gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicitaciones a todos los que son parte de esta familia olímpica!